Iniciamos con los hechos en esta hora de esta tarde y es que el presidente de la república Nayib Bukele suprimió la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia en el proyecto del presupuesto general de la nación 2021, es decir que la población ya no pagará este 5%, sin embargo quienes si van a continuar pagando son las grandes empresas, veamos. El 5% que los salvadoreños pagan por la adquisición y la utilización de servicios de telecomunicaciones y sobre la transferencia a los dispositivos, terminales, aparatos y accesorios ya no se realizará, así lo informó el presidente de la república Nayib Bukele y lo reiteró el secretario jurídico Conan Castro, el decreto que le da vida a este impuesto termina en noviembre próximo. Sí, así va a ser suprimido para todos los salvadoreños, para todos los empleados excepto para las empresas, ellos sí deberán continuar pagando, obviamente esto debe pasar como una iniciativa a la asamblea legislativa y ellos deberán de aprobarlo. Sin embargo el secretario aclaró que solo será pagado por los grandes empresarios que tengan ingresos arriba del medio millón de dólares, será el 5%, pero esa iniciativa de ley deberá ser presentada ante la asamblea legislativa, añadiendo que en ningún momento se contempla el aumento del IVA. Y también dijo que el IVA se iba a mantener tal y como estaba y no se iba a generar ningún otro tipo de impuesto. Este impuesto se aprobó en el congreso en noviembre de 2015 con una vigencia de 5 años y fue mediante dos decretos. Número 1, ley de contribución especial a los grandes contribuyentes para el plan de seguridad ciudadana. Y dos, ley de contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia. Pero a todo esto, ¿qué opina o conoce la población salvadoreña al respecto? Es real, justo y necesario porque estas empresas son multimillonarias y la población salvadoreña, el mucho porcentaje vivimos con salarios bajos. En cierta parte sí beneficiaría porque cada recarga de un dólar son cinco centavos y a veces son diez por la de dos dólares, pero el problema está así. Hay gente que recarga y no necesariamente lo necesita. Para mí está bien, porque uno por el vez ahora que hemos estado en la situación que casi no hay trabajo ni nada, está bien. Pero a veces uno acaba el dólar ande y ande el cinco, no pone saldo. Está bien para mí. Estas modificaciones se encuentran contempladas en el presupuesto 2021, el cual debe ser analizado y aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Everábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.